Ya está en la quinta vuelta, ¿no? Mi gran amigo, ¿dónde anda? En este... ¿Alan Pulido? Ahí estoy. ¡Ah! Ahí le salió, ahí le salió un jugador. Un mensaje clarísimo, si me escucha o tiene esta gran oportunidad, simplemente es un niño aún. Un mensaje de amigo. Es importante para él y si él quiere escuchar y quiere aprender algo, así que aquí estoy. Alan, pide perdón a todo mundo. Agáchate a la cabeza. Sigue jugando fútbol porque sabes jugar. Tienes la gran calidad de este fútbol, que es muy fácil de jugar. No te dependes de nada. Pide perdón a todo mundo y empieza a jugar fútbol porque tienes futuro. Esto es mi mensaje para este chaval. Bueno, en serio, me era tu consentido, tomejalo. Le quiero mucho y además... Era una gran apuesta, le he visto. No te lo he platicado, pero lo recomendaste en Europa, no más que lo quería vender, es carísimo. De verdad. Dieron 10 millones de euros por ahí. ¡Cabezazo! ¡Guerón! ¡Martilló abajo! ¡Le faltó meter la arriba! ¡Al meter el cabezazo abajo, perdió fuerza! ¡Guerón! ¡Guerón! ¡Guerón!